La Selección Femenina de Estados Unidos gana el Mundial de Fútbol al imponerse a Japón. Los nervios y la emoción se cometieron en alegría desbordada cuando los estadounidenses conquistaron su tercer título al derrotar 5-2 a la Selección Japón. Cientos de aficionados se reunieron en Chicago para ver la final del Mundial que se celebra en realidad. La jugadora más emocionada fue Kari Lloyd, quien definió el partido cuando apenas habían transcurrido 16 minutos. Lloyd, quien es centrocampista pero que recientemente comenzó a jugar como segunda delantera, anotó un triplete y ahora es la primera mujer en lograr esta hazaña en un Mundial de Femeninas. 10 minutos después, Laren Holiday anotó el cuarto tanto. Al minuto 54, Tobin Head cerró con broche de oro al marcar el quinto gol que terminó por aniquilar a las noponas. Así, las nuevas campeonas tomaron revanchas sobre las japonesas que en 2011 habían derrotado a Estados Unidos en penales.